Todo el mundo habla de la transformación de negocios, la implementación digital, la innovación tecnológica, pero ¿qué significa realmente todo esto? No se trata solo de vender más, sino de utilizar la tecnología para facilitar procesos y permitir que las personas reciban la mejor experiencia posible. Se trata de poner al usuario en el centro. Digamos, por ejemplo, que si lo que buscas es evitar filas para ir al cine, garantizar el mejor asiento para ver tu película favorita o simplemente no preocuparte por no llegar antes para comprar tu boleto, Cinépolis es la mejor opción. Cinépolis es la empresa de exhibición cinematográfica más importante de México y Latinoamérica y la segunda a nivel mundial. En 2016, la venta de boletos a través de sus canales alternos, sitio web, aplicaciones móviles y kioscos interactivos aumentó en casi 15%, llegando a la cifra de 20 millones de boletos, lo que permitió un incremento en sus ingresos de más de un 20% respecto al año anterior. Gracias a estos números, a las 160 millones de visitas del sitio web y a las más de 3 millones de descargas de la aplicación. En sus distintos formatos, el 2016 se convirtió en el mejor año en la historia de Cinépolis, tanto en venta de boletos como en asistentes. Sí, Cinépolis vendió más, pero sobre todo, permitió que más personas disfrutaran de la experiencia de ir al cine, comprando de manera rápida, sencilla, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Así que si tú vas al cine aquí, aquí, aquí o aquí, puedes comprar tus boletos desde aquí, aquí, aquí o aquí. Cinépolis es un ejemplo de lo que la transformación digital significa, mejorando la experiencia de los usuarios y evolucionando la industria de exhibición cinematográfica.